Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. San Miguel, santos ángeles de Dios. San Juan Bautista, San José, San Pedro, Vuela por nosotros. San Pablo, Vuela por nosotros. San Andrés, Vuela por nosotros. Santiago, Vuela por nosotros. San Juan, Vuela por nosotros. San Juan, Vuela por nosotros. Vuela por nosotros. Vuela por nosotros. San Bartolomé, Vuela por nosotros. San Mateo, Vuela por nosotros. San Mateo, Vuela por nosotros. 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 San Ignacio de Antioquía San Lorenzo Santas perpetua y felicidad Santa Inés San Gregorio San Agustín San Atanasio San Basilio San Martín San Benito Santos Francisco y Domingo San Francisco Javier San Juan María de Anei Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan Pablo II San Juan 23 San Juan Pablo II 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 Beatos, Eugenio y Melquiades, oran por nosotros. Santos y santas de Dios, oran por nosotros. Muéstrate propicio, de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación. Por tu muerte y resurrección. Por el envío del Espíritu Santo. Nosotros, que somos pecadores, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, que rogamos a Dios. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero, en tu servicio santa iglesia, en tu servicio santa iglesia, que rogamos a Dios. Para que bendigas a estos elegidos, que rogamos a Dios. Para que bendigas y santifiques a estos elegidos. para que bendigas y consagres a estos elegidos. que rogamos a todos los miembros del clero, Para que concedas paz y concordia, a todos los pueblos de la tierra. que rogamos a todos los miembros del clero, Para que tengas misericordia, de todos los que sufren. que rogamos a todos los miembros del clero, para que nos fortalezcas y asistas, en tu servicio santa iglesia, que rogamos a Dios. Jesús, Hijo de Dios vivo, Jesús, Hijo de Dios. 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina